Bueno muchachos, hoy día me encuentro con un gran amigo mío, el Chaco Toleo. Sin hasta Chaco Toleo, el hombre que pone las pantallas más grandes ahí en el Festival de Viña, que tendría por todos lados, le va a contar una historia, una historia que le ocurrió a él y que nos ha ocurrido a miles de chilenos y que estamos todos igual gracias a este gobierno en el facto. Vamos Chaco. ¿Cómo están? Hola, buenos días a todos y a todas. Obviamente los que están viendo, bueno, sufrí un asalto a mano armada con una mechalleta en la comuna de Maipú, en la comuna de Maipú, esto fue en la Villa de las Flores, en la Plaza de las Golondrinas. Estaba, fui a ver a mi hija, que estaba con un tema que tenía que conversar con ella a las 10 y media de la noche. Me estaciono, mi hija estaba en la puerta del pasaje, digamos, con el pololo y aparece una camioneta blanca con 10 niños, niños, con 10 niños. El mayor no tuvo que haber tenido más de 16 años y el que me baja, me baja con una UCI en la cabeza. En todo minuto, en todo minuto me iban a matar, me iban a disparar, querían matar a mi hija. Se tiraron encima a mi hija con el pololo, no tenían nada, imagínate, les querían robar absolutamente todo. Literalmente andaban con un teléfono celular en la mano. Bueno, fueron en todo momento súper violentos, me robaron todo, ojo, me robaron todo. Aviso de utilidad pública, están las llaves de una moto B en B, las llaves de una moto con un llavero de cuero, estilo Guaso, por si acaso. Bueno, me robaron todas las llaves, me robaron todo lo que tenía, computadoras, teléfono. Creo que mi computador y mi teléfono andan por una feria ahí por el centro, según la ubicación que me dan los GPS, pero lo apagan después. Fue extremadamente violento el alcalde Botanovic, alcalde Botanovic, atento, que ni siquiera me ha dado bola, atento. Estuve una hora y media en la calle Botano, junto con mi hermano, mi hija, su pololo, y nadie más. Nunca llegó Paz Ciudadana de nada. Nunca llegó nadie, no llegaron. Y no van a llegar porque ellos no están preocupados, porque ellos avalan la delincuencia, este gobierno avala la delincuencia. Nunca llegó absolutamente nadie, una hora y media literalmente. Bueno, el auto al final casi no lo buscaron, no tenía orden de búsqueda. Yo no sé qué está pasando con la PDI, con los carabineros, con la Paz Ciudadana, con la alcaldía. No tengo idea de cómo está funcionando este tema. Lo único que les quiero decir, ojalá nunca, jamás les pase algo como lo que me pasó a mí. Nunca, de verdad. Porque estos tipos están dispuestos a matar a cualquiera. Así que gracias a Daniel, mi amigo Pica Piedra, que me acabo de reencontrar con él. No saben la emoción que tengo después de 5 o 6 años por un amigo común, Daniel Román. Si no lo estaríamos haciendo este live, no le estaría contando nada. Bueno, y Daniel, tremendo, tremendo, me trajo unas piedras para la buena vibra. Porque esta cuestión que pasó claramente es medio oscuro. Me vino a dejar unas piedras para la buena vibra. Y aprovecho de contarles la historia. Los asaltos, las encerronas, están a la orden del día. Y gracias a Dios estamos absolutamente vivos. Muchas gracias. Chao, cabrón. Vida Chile mierda. Y a parar esto, compro, hay que pararlo. Mira, Merluz, ojalá que veáis este video. Porque yo sé que veis mis videos. Pégate en la gacha. Cabrón y renuncia.